¡Suscríbete al canal! Con nada quiero decir que la semana que viene no tendremos vídeo en el canal, esto es debido a que estaré por el festival de Sitges y por lo tanto durante esta semana no podré subir nada, intentaré grabar cosas para la semana que viene traeros especiales sobre Sitges, críticas y todo lo que acontezca. ¡Comenzamos! Hacía tiempo que no me ría tanto con una película de animación para adultos, la premisa es bastante fácil, todos los alimentos viven felices en los estantes de un supermercado a la espera de ser elegidos para ser llevados al más allá. Además a los humanos nos consideran como unos dioses. Estamos ante un producto sin pelos en la lengua, llena de insultos, llena de chistes religiosos, racistas, sexuales, generalmente integrados y tronchantes. La trama se va partiendo durante la película y esto es bueno porque así tenemos varios personajes en diferentes situaciones, lo que nos muestra un amplio contenido de objetos y alimentos y sus divertidas historias. Obviamente no es un producto para niños, aunque es cierto que en mi sala por ejemplo habían algunos chavalillos, no muchos pero alguna había. Es escatológica, basta, burra, soez, pero todo en el buen sentido de la palabra. Lo mejor que tienen son los diálogos, diálogos llenos de críticas a la sociedad que he visto en pantalla pierde credibilidad porque te lo está diciendo una salchicha o un bollo. Pero si pasamos estos comentarios a la vida real, tienen mucho sentido. Toda esta crítica está maquillada estupendamente con humor y trasladada a la vida o a la visión de la vida que tienen estos alimentos y eso también está perfectamente hecho. Lo que más me sorprendió es el villano, entre comillas, de la película. Algo que no esperaba y que tampoco os desvelaré para que os sorprendáis igual que yo si aún la tenéis que ver. Pero se convierte en otra de las tramas que vemos en la película y todo se une de manera perfecta. Tiene un clímax estupendo, sobre todo para los protagonistas, aunque mi única pega es que tiene un final un tanto raro, pero que por otro lado es lógico debido a la trama que hemos visto durante la película. Por último, en la banda sonora y me refiero al instrumental de Alan Menken, se toma en serio a sí misma, igual que hace la película. Y esto también me parece bueno. Nos dota de una banda sonora muy buena y que se acopla perfectamente con lo que estamos viendo. En cuanto a la animación, no está nada mal, pero no es un producto tan acabado como por ejemplo en producciones mayores, aunque también digo que no lo necesita. En definitiva, estamos ante una película divertidísima, con muchos cracks, muy grosera, dobles sentidos, críticas y una trama que me ha parecido bastante original e innovadora. Una buena vuelta de tuerca a lo convencional. Por fin también tenemos algo que es sin censura, sin pelos en la lengua y se agradece porque normalmente ya estamos un poco cansados de la censura en el cine. Muy disfrutable de principio al fin, al menos en su primer visionado. Para mí es un 9. Y hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la crítica de La fiesta de las salchichas. Como ya he dicho, una película muy divertida y la verdad es que bastante, bastante bruta. Como siempre, quiero recordar que esto es una opinión personal y no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete. Adiós. 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 Adiós.